Con amputación de ambas piernas, un hombre muere en las instalaciones ferroviarias de Washington y aéreos ferrocarrileros. Los hechos se registraron esta mañana en los patios de maniobras en donde un hombre que al parecer viajaba a bordo del tren cayó accidentalmente en las vías por lo cual la bestia le pasó por encima amputándole ambas extremidades inferiores y terminando con su vida. Hasta ese punto se trasladaron elementos de emergencias así como bomberos del municipio y de la policía Tapatía. El oxizo no pertenece a Ferromex por lo cual se cree que pudo haber sido un migrante buscando llegar a la Unión Americana. Reportó Neguit Delgado.